Neymar El toquecito, aguanta Neymar Falta, dice el árbitro de Gabriel Jesús Sobre Pedro Pablo Velasco Está retrocediendo bastante Gabriel Jesús Daniel Alves levantó la pelota en la media luna Caía Gabriel Jesús, el árbitro dice que no hay falta Novoa que levante el balón de nuevo Casemiro que la baja y la toca Atención con esto, Gabriel le pega, Gabriel le pega ¡Ah! Vanguera, Vanguera la envió al tiro de esquina Se salva Ecuador, avisa Brasil de nuevo Y el mérito de Vanguera es no vencerse Porque cuando te empiezan a rematar de tan cerca Intentas intuir un poquito, cerrar o adivinar lo que hace Y Vanguera se queda Paulinho para Marcelo William de taquito, Casemiro se anima desde ahí ¿Por qué no? Que hace gol, sí Vanguera de nuevo a dos tiempos Es el goleador ¡Dale Toño, dale Toño! le gritan a Valencia Es el remate de Casemiro que le cae justo delante de él a Vanguera Por eso le pone el cuerpo adelante Neymar, Neymar chocó ahí en la barrera Cinco ecuatorianos eran Ener Valencia va a apretar un poco a Neymar Daniel Alves que levanta la pelota en el cambio de frente Gabriel Jesús la devuelve Viene en el centro del área chilier Daniel Alves por arriba saltando línea Fue a buscar a Gabriel Jesús, Neymar rebaja la pelota a Paulinho Ya vio a William, sí Por la derecha se viene Brasil Atención con esto, línea del fondo, línea del fondo El centro, metió Metió la cabeza arbolida Cira tiro de esquina para Brasil Neymar Ya vio pasar a Renato Augusto Abre la cancha por la derecha Daniel Alves tiene el balón Atención con esto, se viene Brasil Centro de Daniel Alves Y Vanguera en el fondo de nuevo Sigue creciendo máximo Vanguera Figura Son tres pelotas importantes Alves centrando mucho más cerca de la línea de fondo Le gana la posición al segundo palo Gabriel Jesús A Pedro Pablo Velasco y Vanguera Que con puro reflejo la zaga por encima de su arco Tocando bien a Chilier Ecuador con la respuesta Velasco Uh, Velasco Falta de Marcelo Para mí es falta de Marcelo Creo que había pitado que la pelota había salido antes, José ¿Salió la pelota? A mí me quedan las dudas, eh No sé, eh Sí, sí, si tendría que decidir así a primera vista Le diría que sí No sé si después Hay otro ángulo que nos marque que no salió Pero acá Velasco Por intentar rechazar una pelota Con su pierna derecha Con la izquierda ¿A usted le gusta ir al cine, Jaime Macías? Sí, señor Sí Poco oscuro, pero me gusta ¿Vio la película, Gladiador? Sí Pelota en el área Atención con esto Gabriel Jesús no llega Pero sí Sí va a llegar Arboleda Ah Entre Arboleda y Vanguera No permite que la pelota entre en el arco Y la saca limpia Arboleda Ya es la segunda Baja Eder La tiene Custiño Se quiere quitar la marca de Novoa No puede Tocó para Neymar Tiene cerca Marcelo Neymar Neymar Medialuna Neymar Le piga de zurda Neymar Arriba de Vanguera Genera Llega Remata Brasil A Neymar No lo pueden parar, José Porque Neymar Las últimas tres acciones William Centro Por arriba Paulinho 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 Gol Gol De Brasil Minuto 69 Regalito para Paulinho Define bien Un 1-0 El centro de William Paulinho queda absolutamente solo Me parece que es Novoa quien pierde la referencia Por ir al primer poste No, no es Novoa Es Achillier Justamente del que hablábamos Podía asistir a Novoa Que tomaba la marca de Marquinhos Pierde la referencia Y Paulinho Tiene tiempo para controlarla Le queda largo Ese control Y después define Fusila a Vanguera Que más allá de poner las manos Poco más podía ser con la potencia de Paulinho Quinto gol de la eliminatoria Para el mediocampista del Barcelona William Se le muestra Custiño Va pasando por el medio Deymar Custiño Tiene tiempo Tiene espacio Levanta la pelota Deymar De primera Deymar Falló Deymar Parece que es Marcos Caicedo El que va a ingresar Otro de Barcelona De Ecuador Custiño la levantaba Llegaba Deymar No la podía controlar No la podía controlar de aire No, no me parece que es Felipe José No Neymar Custiño Neymar La pelota La pelota pasa entre las piernas De Velasco Y Vanguera Alcanza a estirar la pierna Decíamos que atraviesa Un momento extraordinario En su club Y una vez finalizado Perú-Bolivia Nos vamos con The Locker Room Custiño levantó la pelota Gabriel Jesús En el área La quiere levantar El sombrerito Custiño Gol Gool De Brasil Al 76 Custiño 2 a 0 Quedó golpeado Gabriel Jesús En esa acción Un poco lo que marcábamos Cómo empezó a trabajar Mucho mejor Brasil Por Callejón Interior La libertad que tenía Neymar Esta jugada La hace prácticamente Toda Custiño Con la muy buena recepción De Gabriel Jesús Que lo toca atrás Para que Custiño Defina frente a un Vanguera Indefenso Que poquito Podía ser para este gol Más allá de rozarla Apenas El meta del Barcelona Es tremendo El golpe que se lleva Gabriel Jesús Con Pedro Pablo Velasco Pero ese callejón interior Cómo le dio libertad Neymar Y le quitó la referencia Que tenía Antonio Valencia Sobre él Y la marca prácticamente Personal Que tenía Pedro Quiñones Como complemento Termina Partiendo a Ecuador Y permitiéndole Generar y tocar Tanto a Brasil Les decíamos Ese doble cambio Fue con el 1 a 0 Todavía Neymar No va Lo marca Se lo quita Neymar Intenta desde ahí ¿Por qué no? Neymar También quiere su gol Neymar Para cerrar este juego Pero siحد Cell No va aánh Le Conten No va a равно Vamos a ver No va a